Vamos a cosechar bananas. Bueno, a ver si me puedo acercar con la cámara hacia el cacho de bananas que voy a cosechar. Están muy, muy altas. ¿Las vemos? Vamos a proceder a cosechar. Ese es un cacho de bananas que está floreciendo. Falta que vengan las abejitas a polinizar ahí. Un cacho de bananas o plátanos, como más les guste a ustedes llamarlas. Ya casi que lo estoy liberando. Ya está liberado. A ver, un empujoncito. Listo. Ahora a reducir ese tronco y alcanzar el cacho de bananas. Bueno, aquí cayó una... ella está súper madura se la están comiendo los pájaros tardé en cosecharla esto se cosecha verde y va madurando en el cacho vamos a llevársela a las gallinas hola chicas como están? para ustedes les gusta, eh? ganearon unas cuantas pero no importa miren acá están a su punto justo estas cosecha tardía, ahí hay otra no me había dado cuenta porque hay mucho follaje y está súper pasado este cacho tendría que haberla cosechado más más antes que los pájaros se encargaron de de alimentarse pero bueno estas son súper pasadas y ahí tenemos el cacho en cuestión todavía faltan algunos madurar ahí los sacamos listo, liberado estas son tardías han estado mucho tiempo en la planta debido al follaje que tiene que no me di cuenta de este cacho y bueno algunas están perdidas ya hay algunas maduras ahí son muy ricas estas no es banana comercial pero es banana al fin y a mí me encanta están súper súper maduras estas pura fibra, pura azúcar estas van para las gallinas no pudimos rescatar todas pero algunas están todavía esas van a madurar las verdes durante los días están ocurridos van a ir madurando acá les quería mostrar la flor esta flor se quita se quita del cacho porque por ejemplo estas bananitas son chupones hacen que la banana no se desarrolle bien y hay que cortarlas apenas se vea que hace esto que no cuaja más bananas hay que cortarlo así todo el poder de la planta va hacia la fruta bueno les gustó cosecha de bananas en el mini bosque de alimentos urbano y y y y y y y y